Ya alguno ha dicho, yo, por supuesto, condenar, como no puede ser de otra forma, las proclamas, es que no hay que decir neonazi o de bandera o de tal, no, de unos presuntos delincuentes, de unos descerebrados, que eran o que fueron los principales culpables de lo que allí sucedió y tampoco convendría desviar ese punto de atención hacia el presunto delincuente o delincuentes que metieron todo su odio y todos sus insultos contra, en este caso, no sé si un colectivo o unas personas que estaban asomadas a un balcón, etc. Eso es lo primero. Dos, no deberíamos de hacer o de caer en la trampa, efectivamente, en este caso la izquierda, que es quien esto lo maneja muy bien, de poner una bandera o una etiqueta hacia hechos delictivos. Los hechos delictivos son hechos delictivos porque vienen tipificados en una cosa que se llama código penal y que después, bueno, pues los jueces investigan, instruyen y finalmente, si ven que son realmente hechos delictivos, pues condenan con una sentencia. La izquierda trata de colectivizar y de poner banderas y etiquetas a según qué hechos delictivos, pero es una trampa. Primero es una trampa porque, insisto, si yo lesiono a una persona, me da igual que venga alguien a decirme que soy de derechas, de izquierdas, de centro, lo que sea. Es que lesiono a una persona y he cometido un hecho delictivo. Pero es que la segunda trampa, en la que no debemos de caer, y el segundo error de bulto que comete la izquierda ahí, es que además los hechos delictivos que ellos consideran que son los que tienen que perseguir, son los que en realidad pues están persiguiendo. Pero hay otros hechos delictivos que a ellos, no sé si muy bien, les...